Todos juntos, felices fiestas. Todos están en la lista de Santa. Han sido buenos, bocaneros. Los cañones ya sonaron, son por ti y ya empezaron. Tenemos que pasarla bien en la fiesta de hoy. Tengan todos que abrazar a la tripulación. ¡Felicidades a ti! ¡Felicidades a ti! ¡Felicidades a ti!